¿Vos no vas a tomar nada? No, estoy tratando de dejarlo. ¿Dejarlo? ¡Ah, qué payaso, por favor! Dale, sentate, así seguimos. Bueno, ¿cuántas les doy? A mí dame cuatro. A mí dame dos. A mí dame tres. Pancho, ¿cuántas veces jugamos las cartas? ¿Qué? Si no es por plata. Minga, yo pongo opción. Pero quedamos en que hoy no era por plata. Pancho, estás más Pancho que nunca. Decime, ¿y tu mujer sigue viendo fantasmas? Mucho rey que me parece. Sabrás mucho de chacra, pero de plantar el boñato ni hablemos. No te enojes, Panchito. Ser pildorita no es el fin del mundo. No, para, pobre Pancho. Todavía que va a perder plata. Ahora sí te hiciste hombre. Para, aflojale el agua. Que se te va a ir de las manos. Dale, Pancho. Andá y salve uno más whisky. No te jodemos más, Pancho. ¿Qué pasa? ¿Son paralíticos? ¿No se pueden parar? Mirá si viene tu mujer y se da cuenta que tenés carácter y todo. Pará, pará, pará un poquito. Me acordé que tengo que pagar la boca. Pará, vamos a terminarla por acá, porque si no me voy a quedar pelado. ¿Qué? ¿Te está haciendo un agujero tu germo? Andá vos con tu mujer a limpiar pingüinos, con tu mujer el ecologista, mariconazo. Andá, andá vos. No, ya no está más en la onda ecologista. Estamos grandes para ser hippies. Mi Alicia no, ella siempre fue la misma. Está un poco más cambiada, más arrugas, alguna cana, el culo un poco más caído, pero está idéntica a cuando la conocí. Está igual, no seas malo. ¿Y vos cómo sabés? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Talado? Sí, tenés chocolate. ¿Vos te estás cogiendo a mi mujer, hijo de puta? Uh, ¿qué hijo de puta? Che, y Alicia, ¿sigue con eso de cagarse de la risa después de cojer? ¿Eh? ¿Y cómo sabés eso? Vos estás de vivo. Y vos? Vos págate la oca, que si no voy a tener que empezar a apagar el telónio yo. Estás de vivo, vos te voy a matar. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me haces off? ¿Me haces a llevar? ¿A quién va a matar? ¿Qué va a matar? ¿A quién va a matar? qué va a matar? no lo digo, ¿ustedes? si no tienen, no tiene que comer es culpa de ella es culpa de ella es culpa de ella